¿Qué es el Dacar? De cerca hasta Campos Quijano, de ahí al centro de convenciones. Esa tarde en el centro de convenciones. El Dacar lo vi en la anterior, también la oportunidad. Lo vi en Salta y en Jujuy. Mi corredor favorito es el Cécile de Pres, que corre en autos. Bueno, todos los bolivianos. ¿Qué te parece la organización del Dacar? La verdad muy buena, la verdad está todo bien organizado. Hace un ratito fui a preguntar el recorrido que van a hacer y la verdad que tenía ganas de ir a verlo ahora también. Y la verdad creo que bastante bien, porque el año anterior fui a verlo y lo hizo bastante bien. Así que espero que este año también sea igual y creo que va a ser bastante bien la recepción que le va a dar, como siempre. Está bien. Lo que he estado viendo, bueno, está organizado. No, pero la gente acá no tiene conocimiento de lo que es el Dacar. No sé si no les gusta o no les da mucha importancia. Pero me parece bien lo que en la parte de lo que es la Gaceta. Ahí pude ver el tema del recorrido, los horarios, por internet, lo vi, por la Gaceta. ¿Cómo se está viviendo la llegada del Dacar? Uy, emoción. Con taquicardia. ¿Cómo se está viviendo la llegada del Dacar? ¿Cómo se está viviendo la llegada del Dacar? Gracias por ver el video